Yo que ya sé todo el line-up, es decir, toda la actuación de principio a fin, creo, Alonso, que termino antes y te digo quién no está, que quién está, porque todos los artistas que han hecho éxito este año van a decir presente el próximo 16 de noviembre. Está la Rosalía y de ahí inicié una relación profesional muy bonita con ella, de mucha admiración, de mucho respeto por ambas partes. Los dos somos españoles. Es un auténtico desastre. Yo sé que posiblemente si lo hiciera con más tiempo, si tuviera estilistas, quizá podría conseguir a lo mejor algún tipo de colaboración. Este Shakira seguro que va a tener una participación muy especial en cuanto a premios porque no solamente es una de las más nominadas, sino también yo creo que ha hecho una reaparición después de muchos años sin sacar ningún trabajo musical. Ha hecho una reaparición digna de premiar. Le encanta jugar, a Raúl le encanta, le encanta jugar, le encanta decir, o sea, basta que le diga a Raúl, no lo digas para que él lo diga, ¿no? Pero mira, sobre todo, lo que te digo es que Raúl es una excelente persona. Nada es seguro en primer impacto, ¿no? A veces no te da miedo el que un día te digan, hasta aquí llegaste. Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Now? Mi nombre es Alonso Bañuelas y hoy estamos con un querido español que a sus 19 años fue apodado como el pequeño Latin Lover. Él ha sabido sacarle provecho a cada obstáculo y convertirlo en una oportunidad y aunque se le han cerrado las puertas, él se le han abierto otras. Hoy estamos, de manteles largos, porque tenemos al queridísimo y talentoso Borja Voces. ¿Cómo estás, Borja? Hola Alonso, muy bien, muchas gracias. Qué bonita presentación, te mando un abrazo, muchas gracias. Igualmente, bueno, estamos contentos de verte porque definitivamente eres un personaje que los hispanos de Mundo Now de Atlanta te quieren mucho. Muchas gracias. Y bueno, estamos tan contentos de verte. Por séptima vez conduciendo este programa de Noche de Estrellas de los Latin Grammys que yo creo que tiene un significado muy especial, ¿no? Porque regresas a tu tierra y regresas como con, yo creo que muy orgulloso, ¿no? De decir, bueno, miren, me fui de mi país y son los migrantes que les va bien y que ponen en alto su tierra, ¿no? Yo creo que tiene ese significado especial también para ti, ¿no? Definitivamente, definitivamente, Alonso. Creo que es un momento muy especial que en mi corazón hay mucho agradecimiento precisamente de toda esa gente que tú comentabas, ¿no? De todos los latinos, de toda la comunidad hispana, no solamente en Atlanta, gracias a Dios, en todo Estados Unidos, de verdad que me acogieron con tanto cariño. Me formaron, me hicieron parte de su familia desde el minuto uno y definitivamente llegar a mi país de nuevo, pero apoyado con toda la tribu maravillosa de personas que me quieren, que me siguen, que apoyan mi trabajo, pues definitivamente es una muestra de un agradecimiento terrible por mi parte hacia ellos y, por supuesto, como siempre digo, ¿no? Render clitesía a los que son verdaderamente el motor de mi profesión que es la comunidad latina aquí en Estados Unidos. Háblame acerca de precisamente este programa, ¿no? De los Latin Grammys y de la Noche de Estrellas. ¿Qué sorpresas nos tienen preparados? Porque aparte estás acompañado por un elenco también bastante querido, ¿no? Que desde el Raúl de Molina, Clarisa. Cuéntame acerca de esta noche, ¿qué es lo que nos espera? Exacto, falta Chiquinquirá y va a unirse también a la transmisión Carlos Baut, el venezolano. Voy a ser el único español que esté en Noche de Estrellas. Pues, mira, yo creo que este año Latin Grammy es la primera vez, como decimos, que sale de los Estados Unidos para llegar a otro país. En este caso han escogido España y concretamente la ciudad de Sevilla. Imagínate una ciudad con muchísima historia, con muchísima cultura, pero también con muchísimo arte y definitivamente muy ligado a la música española, a la música tradicional española. Así que creo que el enclave es perfecto, maravilloso para poder hacer esta premiación. Y con respecto a Noche de Estrellas, que como ustedes saben es la antesala, es decir, la alfombra donde pasan todos los artistas que después se van a presentar en la actuación. Este año hemos sacado la música para meter más entrevistas. Y yo creo que eso es muy importante porque después ya van a estar tres horas con música, que son la premiación del Latin Grammy. Pero esta primera hora hemos decidido dedicarlo más a entrevistas, a moda, a ver cómo vienen vestidos los artistas favoritos y hacer esas preguntas rápidas para saber cómo de año en año les va funcionando la carrera a los artistas y, por supuesto, para tener esta conexión. Por eso yo creo que se va a notar que es en Sevilla por el arte y porque definitivamente el Latin Grammy yo creo que se diferencia mucho de otros premios que hacemos dentro de Univision es por la disponibilidad del artista. O sea, el artista sabe principalmente que el Latin Grammy es la premiación más importante para ellos y se nota mucho porque ves emociones a flor de piel, ves muchos nervios, ves también mucha dedicación. Muchos artistas se pueden perder otros premios, pero el Latin Grammy está más. Así que yo que ya sé todo el line-up, es decir, toda la actuación de principio a fin, creo, Alonso, que termino antes y te digo quién no está que quién está, porque todos los artistas que han hecho éxito este año van a decir presente el próximo 16 de noviembre. Y bueno, han sido, como decíamos, no han sido ya varios años conduciendo, pero ¿qué es lo más complicado? O sea, que recuerdas todos estos años que digas, ay, ese día fue terrible porque se me olvidó el smoking o, no sé, Shakira me aventó, o no sé, ¿qué te ha pasado que ha sido lo peor que te ha pasado en todos estos años? No, mira, si te estoy del todo sincero, Alonso, me preparo muy bien el Latin Grammy. O sea, me puede pasar en otra premiación. Todo más por mi personalidad, que soy una persona muy detallista, ¿no? Se me olvidan pocas cosas. Soy bastante perfeccionista, me gusta como atarlo todo bien. Y realmente tengo más recuerdos, o sea, tengo recuerdos muy positivos de la Latin Grammy. Definitivamente, cuando tuve la oportunidad, por ejemplo, de entrevistar a Bad Bunny, tuve la oportunidad de entrevistar a Rosalía y de ahí inicié una relación profesional muy bonita con ella, de mucha admiración, de mucho respeto por ambas partes. Los dos somos españoles y ella es un amor conmigo siempre. Le agradezco mucho siempre todas sus atenciones. La única entrevista, por ejemplo, que ha dado a los medios latinos desde hace un montón de tiempo, me la dio a mí el año pasado, en noviembre, y de verdad que siento mucha admiración. Entonces, realmente, creo que lo que pasa en Latin Grammy son cosas siempre positivas, son siempre cosas muy bonitas, que año tras año me dejan un sabor muy lindo en mi corazón. Yo recuerdo el primer Latin Grammy, que fue en el año 2017. ¡Buah! Unos nervios increíbles, ¿no? Pero de verdad que la magia, la energía de todos los artistas, la buena onda, el encontrarse también con gente del medio. Y yo salirme un poco también de mi espacio de noticias, ¿no? Al fin y al cabo, llevo todos los años, a todo el año, trabajando muy duro en el departamento de noticias. Me gusta de vez en cuando perder un poco, como si dijéramos, ese rigor periodístico, ¿no? A nivel noticioso, para ser un poco más yo, ¿no? Para mostrar al público también dentro de, por supuesto, el profesionalismo que requiere tener una presentación dentro del Latin Grammy. Pero me deja ser un poco más yo, con más salidas, más improvisación. Así que definitivamente hay un trabajo arduo, definitivo. Esto es improvisar, pero como dice el gran don Francisco, la base de la improvisación está en la preparación. Por eso a mí se me escapan pocas cosas en cuanto a la preparación de esta asignación. Porque me gusta saber mucho quiénes son los más nominados, me gusta hacerme las preguntas que les voy a hacer a los artistas en la cabeza. Siempre pensando en la persona que nos ve, siempre pensando en la familia de Univisión. ¿Qué tipo de preguntas le gustaría a la señora o al señor que está en casa que yo le haga al artista, ya que tengo la oportunidad de estar a su lado? Así que definitivamente ya aviso que si alguien quiere alguna pregunta específica, que me lo manda a mis redes sociales. Aunque sean preguntas incómodas, si le vas a hacer a peso pluma. No, ahí ya veré yo, ahí ya veré yo, ahí en la guía soy yo. Ahí ya veo yo si le hago la pregunta o no. Evidentemente yo siento que hay tono y tono, ¿no? En este caso es Latin Grammy, en este caso lo más importante es destacar la premiación y destacar la carrera artística de todos los artistas, valga la redundancia, que van a llegar a la alfombra roja de Latin Grammy. Porque siento que realmente son artistas que hacen mucho, mucho. Yo creo que es momento de preguntar por su carrera profesional y por lo que sienten, que también son momentos muy emocionantes para ellos. Oye Borja, yo tengo una duda. Para elegir tú, tu traje, tu vestimenta, te dicen, mira, tienes esta opción, algún diseñador amigo tuyo te dice, tú tienes que pagar por ese traje o quién te lo pone, Univisión o cómo es. Soy un auténtico desastre. Yo sé que posiblemente si lo hiciera con más tiempo, si tuviera estilistas, quizá podría conseguir a lo mejor algún tipo de colaboración. Pero mira, la verdad, soy bastante claro con lo que quiero en cada premiación. Entonces creo que quizá la parte del look es lo que menos me guste de todo el proceso, con lo cual quiero hacerlo rápido y lo quiero hacer ya. Entonces realmente eso del estilista, que vas, que te pones una cosa, que no te gusta, que te cambian. No, yo directamente voy a la tienda donde me hago los trajes desde hace, desde que llegué realmente a este país. Tengo una tienda donde los vendedores ya son amigos y ya voy y me hacen el traje. Te tengo que confesar que no me hacen nada de descuento, pero creo que compro trajes ahí para edición digital, para noticiero y todo. O sea, realmente hago muchísimo. No me hacen ningún tipo de descuento porque es una franquicia grande, evidentemente. Y habrá muchos otros que se gastan mucho dinero en trajes mucho más que yo. Pero a mí me gusta porque es mi sello, ya ellos me tienen bien las medidas, me quedan los trajes muy bien. Así que definitivamente repetiré de nuevo con la misma marca con la que llevo vistiéndome los últimos años y espero que a la gente le guste. La verdad que el look es muy sobrio, muy elegante. Le hago un guiño a mi país también con un complemento. Pero definitivamente, la verdad, yo no soy mucho de arriesgar. Mira, el año pasado, o sea, la anterior premiación, que fue premios Juventud en Puerto Rico, arriesgué un poquito más. Y bueno, fue una auténtica revolución porque llegué con pantalones cortos a la alfombra roja con mi traje, pero el pantalón corto. Y fue una auténtica revolución. Algunos me criticaron mucho, otros me dijeron que estaba muy bien vestido. Pero definitivamente a mi madre no le gustaban las críticas y me dijo, mira, hijo, yo creo que vas a dejar de arriesgar la próxima vez. Ok, mami. O sea, que supongo que le haré el casto a mi madre. O sea, que ahora te veremos un poquito más reservado, ¿no? En ese sentido. Sobrio, elegante, no va a tener fallo. Otra cosa es que no te guste, eso sí. Pero ahora, que arriesgué, te aseguro que lo reconozco. No voy a arriesgar en absoluto. Voy a ir elegante, voy a ir clásico para el evento y punto. ¿Quién vaticinas o quién predices que se va a llevar la noche? ¿O quién te gustaría? ¿Shakira? Digo, porque está Karol G, Bad Bunny. Bueno, correcto. Yo creo que definitivamente Shakira seguro que va a tener una participación muy especial en cuanto a premios. Porque no solamente es una de las más nominadas, sino también yo creo que ha hecho una reaparición. Después de muchos años sin sacar ningún trabajo musical, ha hecho una reaparición digna de premiar. Yo creo que Shakira ha tenido un resurgir digno de premiar. También Karol G ha tenido un año espectacular, con un montón de nominaciones, con un montón de premios, con mucho éxito. Bueno, obviamente Bad Bunny también ha tenido mucho. Y la promesa yo creo que puede que se lo lleve como canción. Posiblemente ella baila sola, ¿no? El eslabón armado, con peso pluma. Yo creo que también ha sido una de las canciones más importantes este año. Que definitivamente también siento que quizá otras han tenido quizá más éxito popular. Pero lo que ha conseguido, peso pluma y eslabón armado, con ella baila sola, ha sido poner en el mapa de la música el regional mexicano, la música mexicana. Y creo que eso es digno también de premio. Así que va a ser un año muy, muy interesante y muy difícil también para los miembros de la Academia el definir o el decidir cuál ha sido, por ejemplo, la grabación del año, la canción del año. Va a ser muy interesante. Tengo muchas ganas de saber, la verdad. Oye, y acá hablando entre nos, bueno, como decíamos, vas a estar con Clarisa. Este, con Chiquinquida, este, con Carlos. Pero con Raúl de Molina. ¿Cómo es trabajar con Raúl de Molina? O sea, porque algunos dicen que es muy pesado. O sea, este, también es muy querido. ¿Tú cómo lo defines a Raúl de Molina? ¿Cómo es trabajar con él? Pues Raúl es como un niño. Raúl le encanta jugar. A Raúl le encanta, le encanta jugar, le encanta decir. O sea, basta que le diga, Raúl no lo digas para que él lo diga, ¿no? Pero mira, sobre todo, lo que te digo es que Raúl es una excelente persona. O sea, Raúl es un ser humano muy bueno, con un corazón muy grande y muy, muy generoso. Muy generoso, definitivamente. Entonces, para mí siempre es un gusto trabajar con él desde el minuto número uno. A mí me hizo siempre el camino muy fácil. Yo creo que si Raúl tú sabes, entiendes, ¿no? Mira que es el presentador del gordo y la placa. Ellos mismos lo dicen, son la biblia del chisme y el entretenimiento. Pues evidentemente, él va a ser un tipo divertido, que juega. Pero si no te lo tomas a personal y realmente juegas y te ríes de ti mismo, creo que Raúl puede ser la persona tan maravillosa que es porque ahí lo estamos viendo. Raúl hasta se ríe de su sombra. O sea, para él reírse de ti, él primero se ríe de él mismo. Con lo cual yo creo que si le bajas un poquito a la sensibilidad y realmente entiendes lo que es el show business, yo creo que te vas a llevar muy bien con él porque te digo, es un gran ser humano y tiene muy buen corazón. Oye, Borja, permanecer en primer impacto no es nada fácil porque tú sabes que a veces conductoras van, conductoras vienen, a veces pueden ser las más queridas como Bárbara Bermudo, María Celeste, cualquiera. Pero nada es seguro en primer impacto, ¿no? A veces no te da miedo el que un día te digan, hasta aquí llegaste, ¿cómo se vive con algo así? No, la verdad que yo no pienso en eso, no pienso en eso porque eso creo que nos puede pasar a todos. Nadie está exento de eso, nadie está exento de que de repente deje de gustar tu segmento, o no es que deje de gustar, sino que de repente encuentres otros motivos, ¿no? Hay mucha gente que me dice, si tú ya eres anchor de noticias, y presentas el segundo espacio noticioso más visto de los Estados Unidos, que es edición digital, que tenemos una suerte terrible de tener los éxitos y los ratings que tenemos y el reconocimiento del público y el cariño. Mucha gente dice, pero ¿por qué sigues en primer impacto? Y mira, para mí primer impacto, para empezar, es el programa donde yo me di a conocer y eso para mí tiene una vinculación emocional muy importante. Lo segundo, he conectado de una manera impresionante con la audiencia de primer impacto, tanto así que yo considero que son mis aliados, siempre que presento un caso para intentar ayudar a alguien o para intentarle cambiar la vida a alguien, es ponerlo al aire y ya tengo esa base de gente buena que enseguida se pone manos a la obra, llaman a la persona que necesita la ayuda, hacen sus donaciones y de verdad que siempre están presentes y siempre dicen que sí a hacer la diferencia y a hacer el cambio. Por eso yo creo que todo tiene un ciclo, todo cumple ciclos y definitivamente mi ciclo en primer impacto culminará cuando la gente quiera. Entonces no pienso en eso, la verdad, porque si piensas en eso, al final no disfrutas nada. Yo prefiero trabajar el día a día, centrarme en hacer lo mejor que puedo mi trabajo y si algún día llega el momento en el que el ciclo en primer impacto se acabe, pues seguro que vienen más oportunidades. Yo creo que esta vida no puedes estar amando o queriendo algo como si fuera tuyo, ¿no? Las cosas van y vienen, todo tiene un principio y todo tiene un final. Cuando llegue el final lo abrazaré con mucho cariño y fijándome y acordándome de las cosas bonitas que la vida me ha dado. Muchísimas gracias, Borja. Y un mensaje para la gente de Mundo Now que no se pierda Noche de Estrellas de los Latin Grammy, por supuesto. Dale. Mundo Now, ¿no? Exacto. Genial. Pues mi querida familia de Mundo Now, yo soy Borja Voces y estoy aquí haciendo este videíto para que ustedes en casa no se pierdan el próximo 16 de noviembre la premiación de los Latin Grammy. Una vez más voy a tener el honor de estar conduciendo la alfombra junto a mis compañeros, así que les prometo y les aseguro que va a ser espectacular. No solamente porque lo vamos a dar todo, sino porque por primera vez Latin Grammy sale de los Estados Unidos y llega hasta España, concretamente hasta Sevilla. Así que ustedes saben que dicen que Sevilla tiene un color especial. Pues se lo vamos a demostrar el próximo 16 de noviembre. Así que no se lo pueden perder a través de Univision, Unimaz, Galavision, VIX y por primera vez también en la 1 de Televisión Española. Así que no tienen excusa para perdérselo. Nos vemos el próximo 16 de noviembre en la premiación más importante de la música latina, Latin Grammy. Muchísimas gracias, querido Borja. Te mando un abrazo. Gracias, Alonso. Te mando.